Échalo pues compa Paco, seguimos aquí con las grabaciones en vivo totalmente Mis compas los del Valle, dice más o menos una romanticona, dice Ya va llegando diciembre y sus posadas, se va acercando ya también la Navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas, y por tu ausencia lloraré en mi soledad Si ya te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el dolor de mis caricias, y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes, mezar tu labio y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas, y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes Besar tu labio y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas, y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están ¡Gracias! 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 ¡Gracias!